Muy bien, vamos a realizar el ejercicio número 2 de la hoja 3, de la serie 3 Como se entiende, vamos a abrir un archivo nuevo Es este el que vamos a realizar Y en este caso vemos que es un sólido un poco complejo Yo dibujaría primero el perfil, esta L Y después sacaría todos estos sólidos y los añadiría Entonces agarraría un plano alzado Voy a dibujar el perfil Y voy a acotar Aquí tenemos 64 Aquí tenemos 96 La altura tenemos 16 Y voy a igualar, bueno aquí también tenemos 16 Sale, entonces este lo voy a extruir A 64 Voy a ocupar plano medio A 64 Voy a dar que sí Ok Ya tengo la figura base Podría seguir yo por ejemplo con estos Pero primero voy a realizar este corte Entonces me pongo normal A Entonces me pongo normal A Extruir corte Dibujo mi corte Bueno el perfil del corte Ok Y es solamente acoto Así que de aquí a acá tenemos 44 Y que de aquí a la base tenemos 34 Y que de aquí a la base tenemos 34 Muy bien Perdón, voy a hacer croquis Y voy a dibujar Y voy a dibujar la figura correspondiente a un rectángulo Voy a acotar Tenemos altura 28 Y largo 40 Y me dice que tiene una circunferencia Esa circunferencia tiene un radio de 12 Y como no me indica ni altura ni nada Debo suponer que está a la mitad de esta línea ¿Sale? Entonces la acoto Radio de 12 Es decir un diámetro de 24 Y voy a recortar Esto y esto que no me sirve Muy bien Ahora voy a extruir ¿En qué dirección? Pues en una dirección contraria Y a una profundidad de 44 Porque corresponde este vértice con esta arista Muy bien Ya tengo esto Ya solamente me falta extruir El corte de la ranura Bueno, de una especie de ranura Y el triángulo Voy a tomar otra vez esta cara Voy a editar mi croquis Voy a hacer un croquis, perdón Voy a dibujar este perfil Que me dice que va de aquí Aca Cuya extrusión Lo voy a invertir Estamos trabajando con una extrusión de 16 Ok Ya solamente me falta Este corte de acá abajo Voy a tomar esta cara Voy a hacer un croquis Voy a dibujar con la herramienta de ranura Una ranura Y ya solamente la voy a contar Me dice Que tiene El centro El centro acá Tenemos 20 Ok Ya está acotada esa parte Que tenemos El ancho de mi ranura Es de 16 Perdón Y que de esta cara A este vértice Perdón Tenemos 24 Es decir De este vértice De donde termina mi ranura A esta cara Tenemos 24 Muy bien Ya solo me falta indicar El radio 8 Pero ya lo indicamos Con esta cota Entonces ya solamente Extrullo mi corte Por todo Por todo Y bueno ya Ya quedó Listo La figura está terminada